Este camioncito Isuzu color blanco de Ginotega, placa JI-51-16, circulaba por la carretera Cebaco-Matagalpa. En el lugar conocido como Las Palomas, el señor Omar Antonio Rivera invadió carril del camioncito Isuzu, impactando de frente, provocándose lesiones en sus dos brazos y pierna, donde fue trasladado al Hospital Regional César Amador Molina de Matagalpa. La Policía Nacional se hizo presente al lugar de los hechos. Para Todos Noticias, Sivalcual, Cebaco.